Bienvenidos de regreso a mi canal, mi nombre es Tudelis y yo super feliz de tenerlos una vez más aquí en mi canal, en nuestro canal El día de hoy les traje un QRW donde me encanta hacer estos tipos de videos porque siempre les regalo los tips que toda mujer debe saber Y en este video el titulo mas bien sera tips de belleza que toda mujer necesita saber mas un maquillaje para sentirme diva porque he estado como que toda esta semana super agotador de clases Yo se que ustedes han pasado por lo mismo, clases o clases de universidad, entonces el día de hoy como que en este video es un respiro para mi Hacerme un maquillaje y mas regalarles estos tips que yo se que a ustedes les va a encantar Asi que quédense hasta el final de este video y debes dejarme tu link to like cuando termines de ver este video Suscribirte en el botón de abajo para que seas parte de esta familia y sigamos creciendo Y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos próximos Asi que vamos a empezar con todos estos tips y este maquillaje para sentirme diva Y para que te sientas tambien diva porque osea eres parte de mi asi que vamos a empezar de una vez Y bueno aqui contandoles me encanta hacer estos tips para ustedes Porque de alguna forma u otra lo termino haciendo Y sirve muchisimo porque ustedes me han dicho en los comentarios anteriores de los tips que les he regalado Que le han gustado La verdad es muy gratificante para mi Asi que sin mas nada que hablar ya por fin vamos a empezar con estos tips Lo primero que voy a hacer es ponerme un poquito de corrector un poquito mas fuerte Miren tengo este de la marca Milani Concealer Mass Perfect Este es dos en uno este para las ojeras para las cejas y para la pigmentacion de los ojos Este me encanta muchisimo entonces lo voy a estar utilizando asi para ponermelo like Es muy fuerte Que nada mas es un poquito para difuminarlo Y tengo que difuminarlo de manera muy rapida Y bueno para empezar el primer tips que es super comun Creo que todos lo saben pero siempre se les olvida esta parte Que es Quien no se desmaquillara amanecerá con granos Osea en sentido de espinilla La cara se le pone fea Y bueno lo recomendable es siempre desmaquillarte antes de dormir Por ejemplo yo Si yo no me desmaquillo Al otro dia parezco como que con la cara en verdad Como muchos granitos A mi no soy de tener muchos granitos Pero amanezco con la cara muy grasa Y uno que otro granito que se me hacen después puntos negros Y eso es mas por eso Osea hay que desmaquillarse Es necesario desmaquillarse Aunque tu te hayas puesto un poquito de base Un poquito de Ah no me hice la ceja Y me puse un chin de concealer y eso Y no te vas a desmaquillar Entonces te duermes con el maquillaje Y ya cuando tu te levantas Osea pareces como que una loca La ceja tambien se te disminuye en los pelitos Osea que es demasiado importante desmaquillarte Ok y el otro tip que es super importante Y que siempre se nos olvida Siempre señores Siempre Y mas si tu vas a un sitio por primera vez O tu vas a tu salón habitual Señores Siempre 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 Empiezan desde la parte de arriba A desenredar el pelo Y terminan hacia la parte de abajo Lo ideal Lo ideal Y que quiero recalcar en este tips Es cepillar Desde la parte de abajo Osea comenzando desde la parte de abajo Y terminando hacia las raices Hacia arriba Osea porque asi disminuimos la perdida del pelo Osea es un tip que en verdad Lo tienen en cuenta muy poca gente Y que a lo largo Viene siendo muy importante En sentido de que podemos No quedarnos calve Obviamente que no Pero disminuimos La caida del pelo Osea si tu te lo cepillas Abajo Comenzando desde abajo A poco a poco A poco a poco Vas a sentir la diferencia Porque yo siempre lo hago Cada vez que me arreglo yo misma El pelo Ejemplo me lo lavo Y en verdad mi pelo se desenreda De una vez Osea Bueno con este maquillaje No voy a hacer una gran obra de arte Ni una cosa tan grande Sino como que algo Como que yo me sienta Bien A gusto Entonces lo que haré Que haré como que Un sombrado aquí Como un destello Voy a coger otro tipo de corrector Estoy cogiendo el mismo corrector Y como se seca tan rápido Queda Y sombrando esta parte Nada más Lo voy a hacer Esto como un hot craze medio Lo puedo llamar así En donde después Lo vamos a difuminar Esta parte La vamos a cubrir Con unos brillos rosados Tengo unos brillos Tengo unos brillos de esta paleta Estoy usando la paleta de Jane Charles Cogiendo unos brillos rosados Y así Vamos a ver como queda Si no tengo que cambiar Otro brillo Amores Y el otro tip Súper importante Que a la vez se nos olvida Y pensamos que es parte De no dormir O es parte como de descuido Y realmente sí Descuido de nosotras Y sí Es parte de nosotras Porque tenemos Todas las maneras Para que eso se disminuya Entonces el tip Se titula así Disminuir Las ojeras Usando corrector O la típica rutina De dormir mucho Para ver si eso cambia Pero Lo que le puedo Recomendar Es Que usar O sea Buscar El corrector De su preferencia O sea Un corrector Que ustedes Puedan ponérselo Y Le cura muchísimo Entre las cuales Le puedo recomendar Este Milani Que es Bueno Importante Este tip Es que nosotras Teniendo la manera De que Nuestras ojeras Los cambien Que podamos Taparla Porque A quien no Quien no quiere Tapar las ojeras Entonces Lo recomendable Siempre se lo voy a decir Es buscar Un corrector Que sea Un color Un poquito Más claro Que el de usted Y que usted Pueda tapar Esas ojeras Es porque Y decirle ya Adiós de las ojeras Y también Si usted De las que madrugó Para trabajar O si usted Es que tipo Le salió Muchas ojeras Lo recomendable Es eso Busca uno De tu preferencia De tu color Un poquito Más claro Y tapa Esas ojeras O sea Dile adiós A las ojeras No te quede Con esas ojeras El otro tip Super importante Es aplicar El perfume Directamente A la piel Señores Eso es un error Gravísimo Que normalmente Sabemos Sabemos Que está mal Pero siempre Lo hacemos Porque ajá De que Para que huele más O lo que sea Pero lo ideal Lo recomendable Es Echarte tu perfume En la piel No en la ropa Porque literal Se está dejando La ropa Y tu piel No absorbe Ese olor Y cuando te quites Esa ropa Entonces tu piel No tiene nada De olor Entonces Lo que yo les recomiendo Con ese tip Señores Ya no lo hagan Yo sé que todas Lo hacemos Todas Dique para que huele más Todas Pero ya lo De recomendable Lo que le puedo Recomendar Es que Por favor Échese su perfume En su piel Usted se baña Si usted quiere La piel completa Se baña Pero ya no lo haga De la forma habitual Porque yo sé Que ustedes Lo hacen así Bueno Aquí Estoy Aplicándome Un poquito De negro Tengo Un mini lápiz negro Y pues Vamos a Seguir El próximo tips Y es Súper importante Para mí Yo sé que Para ustedes Más Que es Esfoliarte Si tú quieres El cuerpo completo Que es lo ideal No solamente Dique un facial En la cara Un día No El cuerpo completo Necesita su esfoliación Una vez a la semana Si quieres Hacerlo Dos veces Puedes Hacerlo Hasta Tres veces Que es Bueno O sea No estás Perjudicando Tu piel Ni nada Por el estilo Sino Que si Estás En constante Movimiento Tu piel Necesita Esa frescura Buena vitamina Que con Esas Con esas Mascarillas Caseras Que preparamos En casa Es Súper 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 Elemental Por ejemplo Yo tengo una Que es mi favorita Que es café Le echo un poco De azúcar Le echo También aceite Como aceite De coco O de almendra Y de verdad Que me encanta Me la unto En el cuerpo Completo Y créanme Que a ustedes Le va a gustar El resultado Y este es un Tips Que de verdad Quiero que lo adopten Que ustedes Necesitan Saber Que su piel Se cansa De lo mismo En los ojos No me voy a hacer Nada Wow Pero me hace Súper a gusto Con este Maquillaje No se si saben Siempre se lo he dicho En todos los videos En verdad A mi no me gusta Exagerar Siempre me gusta Como que sentirme Tan bien Tan incomoda Y este tipo De maquillaje De verdad Me siento Tan yo Tan comoda Entonces Me encanta Ahora estoy haciendo Como un tipo Contour Las ojeras En verdad No tengo ojeras Pero Esto es Súper bueno Porque aunque No tengamos Ojeras Aparte Como que Llega Un poquito Más De luz Entonces Estoy como Aceptando También El maquillaje Dándole un aspecto Ya Más Arriba Y así Vamos Otro tip Súper Importante De verdad Que En algún momento De nuestras vidas No ha pasado O actualmente Nos pasa Que es No descuidar Los ejercicios Señores Tener como que Un horario Para hacerlo Siempre Porque a lo largo Como tenemos Una rutina Habitual De todos los días Normal Comemos Mucho Y todos Pero los ejercicios De verdad Nos suman Muchísimo Así que Lo que Les recomiendo Con este tip Es que No lo descuides O sea Ponte tu rutina Ponte en eso Que de verdad Se consiguen Muy buenos Frutos Con los ejercicios Y te mantiene En forma Te mantiene Con energía Es súper gratificante Hacer ejercicio Amores Ahora voy a pasar Con la base Donde me voy a poner Un poquito Y voy a estar Difuminándolo Porque esto es Súper importante En el maquillaje Si tú te haces Un maquillaje Y haces Como que Ay no me voy a poner Base Porque mi cara Está bonita En verdad El maquillaje No te luce Y pues Yo me voy a poner Un poquito Dándole toquecitos Para que el maquillaje Me quede Súper bonito Miren Es importante De corregirse Las ojeras Aunque no tengamos Le da un poquito De más luz A nuestro A nuestra cara Miren O sea Se acentúa Eso es lo bueno Y demasiado Demasiado importante Que siempre Necesitamos saber A lo largo Sabemos De que No puede Perjudicar Nuestras orejas Y Es titulado así O sea Cuidado Cuidado con los aretes Pesados Eso pueden estar Abriendo tu oreja Poco a poco Señores En verdad Veo muchas mujeres Actualmente Usando Aretes Pesados Las cuales Se ven demasiado Bonito Si 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 No Lo voy A negar Pero Tiene que ser Como que Un acero Liviano No Un acero Que te pueda Prohibicar Las orejas Por ejemplo La mía Está normal Porque normalmente Yo uso Estas Otro Más pequeño Que nada más Un puntico O me pongo Mi prenda Que son como Unos Aros Pero Un poquito Chiquito Entonces Hay mujeres Que usan Esto Aretes Como estos Y en verdad Todo es Recomendable Así que Cuida tus orejas Cuida tus orejas Para que esas orejas No se te pongan Like Grandes El hoyito Y se te puedan ver Como tipo Que se están Decayendo Se te pueden hasta Romper Depende El peso De De los Aretes Así que Cuídala En verdad Cuídala Cuídala No No trates No trates De comer Aretes Tan Grandes Ya finalmente Me voy a poner El pintalabio Me voy a poner Un gloss Porque Estaba probando Con otro pintalabio Creo que Tengo Un poquito De De Muestra Los labios Y no me quedó Porque era un rojo Entonces Lo ideal no es Ponerse Un pintalabio Igual que las cejas Porque de verdad Que no va Entonces Vamos a Continuar Con el Próximo Tips Que es Encuentra Tu maquillaje Adecuado Para la piel Esto es un gravísimo Error Que siempre cometemos Que Tratamos de comprar Un maquillaje Así que No Porque Yo solo Vio Funanita Y funanita Le quedó Bien No Maquillaje Es algo Tan particular De nosotras Hay que encontrar Ese maquillaje Preferiblemente En nuestra piel No Así Porque en verdad Lo que hacemos Es Vernos Como una payasa Vernos Con un tono Súper Más claro Que el de nosotras Y Realmente No nos va a ir bien Por ejemplo La base Tenemos que comprar Nuestro tipo de base Tan exactos Para que nos de Ese tono Natural De nosotras Porque literal No vamos a ver Súper Blanca En cuanto Las sombras Una paleta De sombras De acuerdo Al maquillaje Que tu te vas a hacer Si tu eres morenito Usar tonos Cálidos Tonos Que tu puedas Combinarlo Y que te pueda Dar un resultado Como el que Estas buscando Pero no buscar Colores Siendo morenita Buscar colores Como verde Chillon Y naranja Chillon No Pero yo entiendo Que si lo sabes Combinar Te puede dar Un resultado Súper espectacular Entonces En cuanto A los pintalabios También Es demasiado Preferible A tu manera O sea No Todos Los pintalabios Nos van Aunque seamos Blanquita Morenita Indecita No Es el maquillaje Es El Labial Que tu te sientas Como que mira Me siento bien Con este labial Y también Que se te luzca Tu piel Por eso No Todos los maquillajes O todos los productos Nos van Y hay que saber Elegir Súper bien Para que no nos pase Un error O sea O no nos pase Que nos sintamos Como que Ay me quedo bien Me quedo mal No Tenemos que estar Seguros En cuanto a eso Tenemos que estar Súper 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 Seguros Bueno Hasta aquí Llevo el video De ojo Y espero Que le haya gustado Muchísimo Y miren el maquillaje Con este maquillaje Me siento tan yo Tan diva Tan elegante Y espero Que también Le haya gustado Espero Que también Cojan Todos estos tips En práctica Como los anteriores De mis videos Espero que compartas Este video Con todos tus amigos Para que sigamos Creciendo Y te suscribes Si eres nuevo Dejame tu like Y comentar Que tal te pareció Que tips Has Necesitado Alguna vez Más Este es el punto Del video De que todos Esos tips Yo te lo vuelvo A recalcar Yo sé que ya lo sabías Pero con este video Yo sé que tú Vas a pensar Y vas a hacer Las cosas Bien Así que Gracias por estar Aquí una vez más Y nos vemos Hasta un próximo video Bien prontito Por aquí Chau Chau